hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal vamos a hacer esta máscara de screen los materiales son hacemos un rectángulo con la medida de la cara de la persona a quien le vamos a hacer la máscara a ese rectángulo le agregamos 5 centímetros para la boca bajamos 6 centímetros para ubicar el ojo a un centímetro del punto dibujamos el ojo la medida del ojo va a depender de la persona a quien le hagamos la máscara en mi caso son 2 centímetros de alto por 3 centímetros de ancho a partir del ancho del ojo vamos a dibujar el ojo de screen en la parte de atrás marcamos lo que es la cara que se va haciendo angosta a medida que vamos bajando 10 y a ah 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 en la parte trasera volvemos a dibujar el ojo pero esta vez para recortar eso es todo amigos espero les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal hasta la próxima chau chau y